Si ya tiene una billetera de criptomonedas, estas son algunas de las formas en que puede obtener una billetera de Tron, y convertir su criptomoneda existente y ponerla en su billetera de Tron. Lo primero que debe hacer es obtener una billetera Tron si no tiene una. Hay varias carteras Tron diferentes que puede descargar, Tron Wallet, Tron Link Wallet y Clever Wallet son algunas. La billetera que recomendó Power of 2 fue Tron Wallet, pero puede descargar cualquier Tron Wallet. Descarga su billetera en Play Store o Apple Store en su teléfono, Tron Link se puede descargar en su teléfono y computadora. Si ya tiene criptomonedas y se siente cómodo con el uso de billeteras y el envío de criptomonedas en línea, puede usar SimpleSwap. En SimpleSwap, pones las direcciones de envío y recepción para transferir tu Bitcoin o Ethereum u otras monedas a Tron. Enlaces activos en www.suggesting.builders Si se siente más cómodo usando su billetera para transacciones, debe verificar si su billetera le permite convertir Bitcoin o Ethereum o cualquiera de sus monedas a Tron. Puede convertir su criptomoneda a Tron con el botón que muestra dos flechas una encima de la otra apuntando en direcciones opuestas. Si su billetera no le permite comprar y o transferir Tron, puede obtener una billetera Atomic o una billetera Exodus para hacer un paso intermedio para acceder a su billetera Tron. Puede encontrar más capacitación en profundidad en www.suggesting.builders en el back office en la pestaña CryptoEdu. Puede registrarse y acceder a esta información.